La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, que se enfoca en fortalecer el marco jurídico de la educación superior, así como en agilizar los procesos de acreditación de las universidades y, sobre todo, asegurar el cumplimiento de la calidad de la educación superior. De acuerdo con la rectora magnífica de Huracán, doctora Alta Hooker, este proceso es sumamente importante y de gran impacto, puesto que se reconoce el modelo comunitario intercultural de la universidad en la costa caribe y, por ello, esta reforma es fundamental porque Huracán ha venido preparándose para un proceso de acreditación. Esa reforma a la Ley 704 que implica la acreditación de las universidades para nosotros es sumamente fundamental porque veníamos preparándonos para todo un proceso de verificación. Eso quiere decir que todos nuestros documentos ya están en orden, los que hacían falta que cumpliéramos con su diseño e implementación ya están hechas. Entonces, nosotros estamos listos. El Consejo Nacional de Universidad había preguntado si teníamos necesidad de más tiempo y dijimos que nosotros no aguantamos la ansiedad de ir como una, dos, tres semanas más o pasar al próximo año. Que nuestro sueño era demostrar, no tanto demostrar, sino que implementar con los evaluadores externos el trabajo realizado para podernos acreditar. Actualmente, 55 universidades a nivel nacional están en proceso de acreditación y esta acreditación les garantizará una mayor competitividad a nivel internacional y contribuirá en la formación de los futuros profesionales en materia de intercambios y que les sea reconocido sus títulos a nivel internacional. El llegar a este momento, el llegar al momento de podernos acreditar, el poder realmente plasmar o que se revise lo que están plasmados en nuestro documento y cómo es que nos organizamos y cómo es que entendemos la educación es un momento fundamental para nosotros. Para Huracán, Juan Polanco. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hájá. Hájá.